Mi nombre es Gian Balsamo, soy agente de bienes raíces en Central Florida y hoy te estaré enseñando este increíble townhouse de dos habitaciones, dos baños, 1180 pies cuadrados y todos los electrodomésticos incluidos. Acompáñame a descubrir este tour. Antes de comenzar con este tour, quiero darte más información sobre esta comunidad. Primero que nada, te invito a que te suscribas acá abajito en mi canal y me dejes un like y déjame comentarte que me encuentro en la ciudad de Kissimmee, exactamente ubicado en el sector de Puinciana, donde podrás encontrar los hospitales a tan solo 5 minutos, supermercados alrededor de 10 minutos y manejar de acá a la ciudad de Champions Gate, vamos a estar alrededor de 20 a 25 minutos. Sin más que decir, por favor quédate atento hasta el final de este video para que te enteres de precios, incentivos y muchísimo más, ya que esta propiedad la podrás comprar con solamente 9 mil dólares. Ahora sí, que comience el tour. Ok, antes de comenzar, déjame mostrarte la fachada de este hermoso townhouse. Como puedes ver, tiene dos habitaciones, dos baños y medios y 1180 pies cuadrados. Comencemos con el primer piso. Apenas entramos, vamos a tener acá a mano derecha, lo que es el área, ya sea de la sala o el comedor, como tú lo quieras decorar o arreglar. De este lado vamos a tener el área de la sala. Acá tenemos esta pared para poner, vamos a hacer prácticamente esta misma decoración de tener el televisor de este lado. Bastante, bastante amplio acá abajo para hacer una casa de 1100 pies cuadrados. A mano izquierda vamos a tener medio baño para la visita, cuando tengas una reunión en tu casa. Y tenemos acabados de cuarzo absolutamente en toda la casa, lo que son la cocina y los baños. Además de eso, viene con todos los electrodomésticos incluidos, tal cual como lo estás viendo acá, la nevera viene incluida. También tendremos lo que es el dishwasher, la estufa y el microondas. Gabinetes de 36 pulgadas, los cuales van a venir en gris o en blanco. Además de este lado tenemos lo que sería el pantry o la despensa, también bastante amplia. Y vamos a contar con un pequeño lanai en la parte de atrás, como puedes ver. Un lanai techado, el cual puedes poner un screen si deseas. Y tienes un patio acá también, el cual se encarga de mantenerlo la comunidad. Además acá tienes un pequeño storage donde está el panel eléctrico y el calentador de agua. Vamos arriba para que veas los dormitorios. Una vez subimos, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el master mano al frente y habitación secundaria mano derecha. Vamos a comenzar con el master, el cual tiene bastantes closets, tiene tres closets prácticamente, un buen tamaño. Vamos a comenzar acá mano izquierda con lo que sería el primer closet. Tenemos de este lado una especie de walking closet. En la esquina de este lado también tenemos otro walking closet. Como puedes ver, ya metí otro vistazo de este cuarto. Tenemos dos ventanas grandes también para bastante iluminación. Y tenemos un baño con doble sink de este lado. Por acá tenemos un closet que puede ser como un linear closet para las cosas del baño. Acá tendremos doble sink, acabas de cuarzo también. Y ya la ducha viene con sus puertas. Salimos de esta habitación principal. Y nos vamos a dirigir a la segundo dormitorio. Acá tenemos el área de la lavandería, el laundry. De este lado, déjame te lo enseño. Tendremos el laundry por acá. Ya viene incluido la bari secadora también en esta propiedad. Y ambos dormitorios ya vienen con su baño dentro. Por acá tenemos este dormitorio, el cual tiene un espacio en esta esquina para hacer un estilo de oficina. Y por acá tendríamos lo que sería un walk-in closet. Una especie también de walk-in closet. Bastante amplio. Déjame darte otra vista de este dormitorio. También tenemos dos ventanas grandes. Así que tendremos bastante luz natural. Y por este lado tendríamos su baño, el cual también tiene topes de cuarzo. Y este sí tiene una tina. Acompáñame abajo para hablarte más de lo que es el precio y los incentivos de esta propiedad. Y así estamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá. El precio de esta propiedad es tan solo $257,000. Están súper económicas. Lo mejor de todo es que solamente necesitas $9,000 para ser dueño de tu casa. Ya que ellos van a pagar absolutamente todos tus gastos de cierre. Te van a incluir todos los electrodomésticos, incluyendo lavadoras, secadoras y las persianas de tu casa. Pagos mensuales alrededor de $1,970 a $2,100 dólares, dependiendo mucho de tu credit score. Y de la o de la especial que podamos encontrar en ese momento. La ubicación está bastante buena, súper cerca del hospital, a solo escasos 8 o 10 minutos de los supermercados. Y si quieres ir al área de Champion Gate Disney, vamos a estar hablando de 25 a 35 minutos de distancia. Además de eso, tenemos tres vías que pueden fácilmente llevarte a lo que es el área de Davenport, el área de Hain City o el área de Kissimmee. Además de todo, el hecho de esta comunidad es bastante económico y te cubre absolutamente todo el mantenimiento de tu townhouse. Tanto como pintura, techos, landscaping, la piscina de la comunidad y absolutamente todo. El precio, tan solo $230 dólares al mes, incluyendo lo que es el HOA y el CDB. Así que podrás prácticamente vivir en una casa donde si quieres viajar, cierra la puerta y te vas. Y no tienes que preocuparte por quien corte la grama o a pintar la propiedad o absolutamente nada de esas cosas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero te haya encantado este video. Por favor, ayúdame suscribiéndote a mi canal acá abajito. Déjame un like y comparte este video con cualquier amigo, familiar o conocido que esté interesado, ya sea en la compra o en la venta de una propiedad en cualquier lugar de Florida. Nos vemos en el próximo video. Este fue Gian Balsamo, tu Realtor de Confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!